Cuando nosotros nos encontramos con la palabra, aceptamos la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, cuando nosotras la abrazamos, cuando nosotras amamos la palabra de Dios, cuando nosotras amamos la palabra de Dios, estamos amando la voluntad perfecta de Dios. Ha ido mi asombro de ti, no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Este fue mi primer retiro, fue en realidad mi primer retiro luego. Yo tuve una experiencia muy personal desde el primer día. Cada una de las predicas llegó con una enseñanza, llegó con un valor espiritual muy grande en mi vida. Hace menos de un año que yo llegué a los pies del Señor en una situación muy difícil y desde ese día hasta hoy yo siempre venía pidiéndole al Señor direccionamiento, porque creo que soy una niña en la fe todavía. Mi camino todavía es muy corto y tengo mucho que aprender. Siempre en cada oración, cada día, especialmente cada domingo puede ser mi pedido. Y el Señor me afirmó eso en la última predica con la pastora Lili, donde el Señor respondió todas mis preguntas. Me enseñó que lo que nos pide es que nosotros sigamos lo que Él quiere de nosotros. Que Él tiene un direccionamiento para las mujeres. Mientras nosotras sigamos su camino, Él bendice a nuestros hijos. Personalmente el Señor me dijo que yo no me tengo que seguir preocupando de eso, que yo solo tengo que hacer lo que Él quiere en mi vida, que Él no va a hacer lo que yo quiero, que Él va a hacer mucho más de lo que yo estoy esperando. Todo lo que tengo es lo que soy, todo lo que he sido te noto hoy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. La verdad es que yo no me iba a ir al retiro, porque no estaban dadas ninguna de las circunstancias. Y un día antes del retiro, el Señor puso un deseo muy grande en mí, ¿verdad? Y no solamente puso el deseo, sino que Él ordenó todas las circunstancias para que yo me pueda ir. Fue realmente un tiempo de intimidad con el Señor y se cumplió el lema del retiro. Se hizo carne en mí el lema del retiro, como dice la palabra en Cantares, que mi amado es mío y yo soy suya. Fue un tiempo realmente donde yo no estuve pendiente de la servidora, de la pastora. O sea, en el tiempo de administración estamos hablando, ¿verdad? Era yo y el Señor, yo sentí que Él realmente me habló, me reafirmó en todas las promesas que Él me había hecho. Y yo sentí que fue un tiempo realmente único con el Señor, de intimidad. Este retiro fue para mí una experiencia única. Pues sentí la afirmación del Señor en algo que inquietaba a mi vida, el amor, el relacionamiento amoroso. En esos días descubrí cuán grande es el poder del Señor en nuestras vidas cuando le damos un sí verdadero. Su amor restaura, renueva, da alegría, fortaleza. Y quiero compartir contigo, no importa cuál sea tu estado civil, soltera, casada, separada, viuda, que no permitas que tus afanes, tus anhelos no realizados, tus dificultades, te aparten de tu identidad cristiana, de tu estado civil celestial. Que le dejes ese sí a nuestro Señor y que Él logrará maravillas en tu vida. Que su amor llene poderosamente tu vida y que así transforme conforme a su buena, perfecta y agradable voluntad. No quiero más que postrarme y adorar cuando pienso en lo que he sido y hasta donde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. En el retiro anterior había pasado algo que en una de las noches yo compartí con la pastora un anhelo. Con mucha alegría le declaré que dentro de un año, a partir de ese retiro, en el siguiente retiro, yo estaría casada. El tiempo pasó y realmente no fue así. Pero en este retiro, denominado La Desposada, el Señor me afirmó su amor. Me casé y me casé con mi amado celestial, el más grande amor de mi vida. Que realmente el Señor no es hombre para mentir. Que si Él te hizo alguna vez una promesa, Él va a cumplir. Fue realmente de mucha bendición, no solamente para mí. Yo sé que muchas mujeres salieron bendecidas de ese retiro. Lo único que puedo decir para todas aquellas mujeres que están en espera de una respuesta del Señor, es que no se preocupen con eso. El Señor tiene su tiempo y el Señor le va a dar la respuesta concreta a cada una de sus dudas. El Señor me reafirmó un compromiso en este retiro. Y yo salí con la seguridad de que el Señor tiene cosas grandes, no solo para mí, sino para mi casa. Que tiene un llamado para cada una de nosotras. Y que Él se va a encargar de que nosotras lleguemos a ese llamado. ¡Gracias!